Y esta es la última mariposa del mes de julio, ya todas las otras han salido de su capullo, esta también ya se está disponiendo a volar, tenemos un pequeño criadero de mariposas en el sector de acá, vamos a ver, les voy a indicar, bueno, no se puede ver, pero tenemos una planta, una planta de, esta de aquí es de granadilla, unos 13 metros más o menos de largo, y sal y muchas larvas para mariposa, ya se fue, que huevada, por estar viendo la planta, ya se fue, ahí está, solamente nos quedó, este ha sido el peor video que he hecho, me he pasado cuatro semanas monitoreando y esperando que salga, que huele la mariposa, y vamos a ver si es una planta, que tantera, vamos a ver si es una planta, que huele la mariposa, igual no No y Gracias.